Hola gente, ¿qué tal estáis? Aquí, bienvenidos otra vez más a... ¿cómo se llamaba esto? Dino Crisis o Dino Crisis o como le queráis llamar, o Crisis de los Dinosaurios, bueno ya me estoy inventando aquí el inglés. Gente, vamos a ver a dónde se pone todas estas cosas. Vale, no recuerdo ya, debo comentaros que no recuerdo qué tarjetas tenemos, simplemente me puse a grabar, sé nada más que tenemos la tarjeta C y la S y una tal W y no sé, pero no sé dónde van, vamos a ir viendo, si es que me veis un poquito lento viendo eso es porque no revisé fuera de cámara, sino que todo esto estoy viendo con vosotros. Para abrir la puerta hay que colocar los dos discos Code y DDK y supongo que hay que poner un puzzle, supongo, ¿no? Vale. Code y DDK. ¿No es este? ¿Pero cómo? Vale. El disco DDK. ¿Pero ya está? Para abrir la puerta hay que colocar dos discos Code y DDK. Pero, 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 chip, a ver, este es solamente DDK, necesito un Code, ¿verdad? Vale, entonces cuando consiga el Code vamos a volver para acá, ¿vale? Mientras tanto no sé para dónde rayos haya que ir porque, a ver, en el otro laboratorio donde nos apareció ese dinosaurio nuevo, estaba cerrada esa puerta, las restas de puertas estaban cerradas, cogimos la tarjeta y luego había otra puerta, la cual era nomás donde, 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 se me va el nombre, donde vimos a Gale, que no había nada interesante por ahí, más que un diario que no nos decía mayor información. Así que yo creo que tenemos que ir abajo, pero hay un problema, y es que no sé cuántas balas tenemos, gente. Vale, tenemos esta, esta munición de la, de la, de la pistola, pero el problema es que yo no sé, o sea, no, no sé si pueda con los bichos esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La cubierta de la luz está rota. Uy, gente, esto no estaba así antes, ¿verdad? No, no lo recuerdo, o sea, lo jugué hace, hace, hace bastante tiempo, ¿sí? Bueno, no bastante tiempo, o sea, una semana que no, no juego Dinocrisis, y esto es sospechoso. Vamos a ir con cuidado, ¿vale? Porque algo me dice que aquí hay bicho, bicho suelto. No recuerdo si estaba esa pared rota, oscuro, no, no, no lo recuerdo. No, algo va a pasar. ¿Qué arreglaste? ¿Cuáles cierres? ¿De dónde era eso, gente? ¡Ostras! Vámonos. ¿Y son dos? Vámonos. Hola, amigos, amigos, no quiero ningún abrazo. Por favor, dime que puedo. Hazlo rápido, Regina, hazlo rápido. Y cierra la puerta. Ah, morí de ahí. Pedazo de tontos. Tenemos otra clavija. Muy bien. Dejadme en paz, ¿vale? Vamos a abrir esta. Puedes guardar tu munición. Vale. Tres clavijas necesito, madre mía. Sí, sí, tenemos las tres clavijas. Y necesito, necesito todo, gente, todo. Todo, todo. Me voy a llevar los venenos porque esos bichos pegan fuertísimo. Y veo que no sirven los venenos para el tiranosaurio rex, que creo que es el único, hasta ahora es el único jefe para los jefes, o sea, el tiranosaurio rex. Vamos a ver, tenemos un sedante. Más sedantes que no sirven para nada. Ah, no, espérate. Esto es, esto es medicina. Medicina para mezclar. Utiliza combinar en la pantalla de opciones. A ver, tenemos esto. Tenemos, eh, quiero, quiero, quiero un, una resurrección, gente. Una resurrección por si acaso. No, aquí no hay nada. No hay nada. Vale, entonces, vale, balas tenemos. Sedantes, no sé. O sea, es que no sé, gente. Voy a dejar esto. ¿Se puede combinar? No, no se puede combinar. No, eso, eso no. A ver, el sedante, gente. Jolín, es que estoy haciendo. Déjalo aquí. No. Vale. Veneno letal me lo llevo. Balas. No hay más balas. Ah, espérate que hay balas de calor que no sé para qué armas sean. Ya lo vamos a ver. Intensificador, multiplicador, medicina para mezclar combinar en la pantalla de opciones. Eh, lo voy a llevar por si acaso, no sé para qué, pero lo voy a llevar. Vale. Vamos a ver qué más tenemos acá. Aquí tenemos un, me llevo los sedantes, gente, porque si no, esto se complica un movión. Eh, sedante ligero. Tenemos tres, ¿no? Me llevo la mayor cantidad de sedantes. Multiplicador. Nos falta esta de acá, que aquí no teníamos, vale, aquí no tenemos nada. Y vamos ahora sí a combinar y a ver qué tenemos. Eh, a ver. No, primero vamos a ver las armas. Vale. Quiero ver para qué armas. A ver, quiero. Vale, estas son, las balas de pistola son las mismas. ¿Dónde se pusieron las balas de escopeta? Vale. Las balas de escopeta sirven para los sedantes, que eso ya lo voy a combinar. Quiero ver dónde están las, las, las no sé qué cosas de calor. Aquí están. Las voy a equipar. Perfecto. Y una culata, vale, esta culata de escopeta, la vamos a combinar lógicamente con la escopeta. Ahora sí, ¿dónde se mezcla esto? Eh, veneno letal. Combinamos con... Sedante fuerte. No puedo combinar eso. Vale, sedante medio lo combinamos con... Sí. Un solo disparo, vale. Tenemos sedante medio y un poquito más. ¿Dónde está la culata? No era aquí. Creo que, a ver. Culata. No se puede cargar esta arma en el equipo. Ah, es que tengo lanzagranadas, claro. Tengo que ponerme la, la escopeta. Equipamos de escopeta y ahora... Vale, ahora sí, escopeta más culata. Pero... Pero, 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 nos vamos a llevar la escopeta, ¿vale? Porque... De esas tenemos sedantes. Sedantes medios. Deseadme suerte, ¿vale? Ahora sí. Ese sí. Madre, por tu bendita madre, no puede ser. Una llave tarjeta A o superior para abrir. No tengo ninguna de esas puñeteras llaves. A ver, voy a ver si los puedo matar desde el otro lado. Vale. Uno ya cayó. A dormir, mi estrella. A soñar con los angelitos. Lógicamente, cuando vuelva a pasar por acá, es seguro que... No, espérate. Que supongo yo que a la segunda vez que pase por aquí, esos bichos se van a levantar. Claro, porque es un sedante medio. Ojo que aquí había otro. ¿Hola? Amigo. Vale, no hay nadie. Aquí tiene que ir la tarjeta C. Vale. Tío, ¿dónde pongo las cosas? Para abrir la puerta hay que colocar dónde están los code y los D de acá. A ver, por ahí ya fue. ¿Por acá puedo ir? No recuerdo. ¿Qué es esto? Voy a necesitar una computadora para reescribir los datos de la tarjeta ID, ¿no? A ver, permíteme. Voy a coger tus guías dactilares, amiga. ¿Dónde están? ¿De dónde puse eso? Espérate. Vale, aquí está. Ok, y ahora necesito... ¿Dónde puedo conseguir yo ahora una... una computadora? No lo recuerdo. ¡Puchica madre! ¿De cómo entraste si se supone que eso está cerrado? A dormir. Alguien me explica cómo se supone que el bicho... ¿El bicho me abre la puerta? Ah, no, no. Este qué... No, no, no. Esta puerta... Esta puerta... Vale, estamos regresando. No sé a dónde rayos estoy yendo, sinceramente. Solamente sé... Solamente sé que... Tenemos que llegar a algún lado. Es que nos hacen falta bastantes llaves. Ya tenemos bastantes y aún faltan más. Me llevo esto. Balas de escoria. Justo lo que necesito. Vale, olvidar de los sedantes. O no, no. Yo creo que es mejor llevar los sedantes. Voy a regresar a donde está Rick, gente. Y si no encuentro nada... Si Rick no me dice nada, pues... Es que algo... No sé qué falta, realmente. No sé qué falta. Más balas para las granadas. Vamos a hacer una pausa y cuando encuentre algo, os aviso, ¿vale? Bueno, al parecer no tenía que hacer mucho corte. No sé si esto me lleve a alguna zona nueva, pero tenemos para ir para allá. Vale, sí, sí. Solamente quería venir a probar esto. Vamos a abrir esta puerta, ¿vale? No me acordaba realmente de esta puerta. No sé a dónde nos llevará, pero... Tiene que llevarnos a algún sitio. Para avanzar en la historia. No sé si me conviene realmente... Ir con las balas con escopeta. O ir con la... O ir con los sedantes, gente. Cuidado, que aquí no se ve que hay. Este sitio es totalmente nuevo, ¿vale? ¿Vas a coger granadas? Sí. El juego me está dando muchas granadas. También en donde Rick, en la sala de... Cuando pasé por la sala de Rick, también... Creo que sí visteis también eso, que había también granadas. Otra clavija. ¿Para qué me dais tantas cosas? En las estanterías sin usar hay unas... Hay cerraduras selladas para que no... Les entre humedad. Y supongo que no puedo abrirlas, ¿verdad? ¿Para qué me trae el juego acá? ¿Hola? Hay mucho silencio. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Para qué vinimos acá? ¿Sólo para eso? ¿Sólo para conseguir granadas? ¿Dónde más podía yo abrir las puertas? Ah, ya sé dónde, gente. Ya sé dónde puede ser. Puede ser en la sala... Creo que había una sala arriba. Justamente es... No sé si es en la misma sala del... 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 El dinosaurio que vimos al final del capítulo pasado, pero... Por una de esas partes de arriba, es del segundo piso. Allá tenemos una... Allá tenemos una... Creo que allá tenemos otra cerradura, gente. Así que... Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando lleguemos allá... Volvemos, ¿ok? Gente, no me vais a creer lo que acaba de pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues... Llegué a esta sala y estos bichos son bastante... Bueno, primero pongamos pausa para que no se despierten, ¿vale? Estos bichos son... Creo yo, para mí son un poquito más rápidos que los velociraptors comunes y corrientes. Porque me agarraron así muy, muy rápido. Bueno, yo estaba sin munición de sedante. Tuve que volver a recargar y mientras recargaba a Regina, me empezaron a atacar. Me bajaron la vida, creo yo. Y... Bueno, ya puse... Vale, ya puedo pasar por aquí. Esta zona no había ingresado, ¿vale? Los... Bichos esos... Me quitaron ya los dos últimos sedantes que tenía. Resurrección. Vale, eso me viene de perlas. Creo que uno ya... Tío, es que se están levantando. Se están levantando... Esos sedantes no sirven para nada. Madre mía. Simplemente... ¿Y eso qué son? No. Ni siquiera son sedantes... ¿Qué suena? Ni siquiera son sedantes medios. Son sed... Este ya... Aquí utilicé el sedante fuerte. ¿Qué rayos está pasando? Y me quedé sin balas, lo peor. Tendré que usar el veneno letal. Pero ese, como solo tenemos uno, lo voy a utilizar para alguien que... Para alguien... Algún bicho... Poderoso. Vale, tenemos el D de K. Nos hacía falta un code, ¿no? Por ahí escucho a alguien comiendo algo. Alguien comiendo galletas. Espérate que estamos... Ya me di cuenta que Regina se está muriendo. Regina, ya voy por ti. ¿Dónde estamos? A ver... ¿Dónde está? A ver... ¿Cómo me curaba? Era con esto, ¿no? No, era con esto. Vale, a ver, Regina debe estar como nueva. Vale, vamos a acercarnos al bicho ese. Uno, dos, tres. Vale, parece que no son... No, estos bichos no... No son tan fuertes. No son tan fuertes como los otros bichos esos grandotes que te tumban. Son igual que los Velociraptor. La única diferencia es que son... Son un poquito más rápidos y de otro color. Se pueden ver varias máquinas por el cristal. El cristal actúa como una pantalla y muestra el estado actual de trabajo de las máquinas. Ok. Vale, lo mismo. Supongo que tendré que entrar por allá, pero acá también había otra puertica. Eso es puerta, ¿no? En el centro de la mesa se muestran los planos de diseño de varias piezas. Vale, pero no puedo ver por allá. Espérate que acá parece que hay una pantalla. No. No es ninguna pantalla, simplemente son más cositas. Y aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Vas a manipular el panel? Eh... Todavía no. Espérate que tengo algo acá. ¿Hay algo ahí? Que no lo puedo coger. ¿No puedo empujar esto? No. Antes de venir para acá voy a ir... Espérate, ¿algo está viendo? No hay nada aquí, gente. Antes de ir para allá primero vamos a ir para acá. Se necesita tarjeta, llave... Teo, ¿dónde consigo todas esas llaves? ¿Y dónde ponía la llave C? ¿Dónde era la llave C, gente? No me fastidies. No me fastidies porque no tengo ese bendito código. No tengo el pinche código. ¿Sabéis qué? Yo creo que tenemos que ir a... Voy a regresar hasta, hasta, hasta... Hasta la primera zona, gente, para poder... Para poder utilizar la llave, la tarjeta ID de esa señora. Esa señora que encontramos ahí, a la que le cogimos las huellas dactilares. Así que... Bueno, mi gente, vamos regresándonos. Mucho ojito por aquí porque creo que había... Ya se habían despertado estos caballeros. Aunque bueno, se supone que la reja estaba ahí puesta. Creo que ya se levantó el otro. Volved a dormir. Para siempre. Muérete, tío. Genial, me quedé otra vez en munición. No hay problema. De estas tengo 15. Vale, ahora creo que ya murió. Espero. Vámonos. ¿Estáis muertos? Por aquí no podía ingresar, ¿verdad? Ah, sí, sí puedo ingresar. Pero por aquí ya entramos. El capítulo pasado no... No, tío. Por acá no, no, no estábamos. Vale. Tengo otro. Espérate, ¿cuál es este? Ah, me confundo. Jolines, tío. Por ahí. Ese no. Vale, esto. DDK. Un code. El code. El W code era para... Era para la... Para donde estaba el cadáver de la señora, ¿vale? Creo. Por aquí tiene que estar el otro code. Espero. ¿Se necesita disco, proyecto? Madre mía, pues esta gente se marcaba un mollón de... De llaves, de discos, de no sé qué. Pero bueno, yo creo que en la vida real sí la gente... Sí estaría bueno. Sería mucha seguridad. Lo cual es lógico que haya bastante seguridad en este tipo de lugares. Parece que estos dos dispositivos son solo modelos. No se pueden utilizar. Ah, qué pena. Esa broma de mal gusto también la hacen en otros survival, como en los Silent Hill también la han hecho. Que en el Silent Hill 4 llegas a una parte donde hay un montón, un mogollón de armas y resulta que son de imitación. Hay algún tipo de piezas en las que cajas deben ser utilizadas para ensamblar algo. Vale, no te importa nada de eso. Aquí hay una... Vale, espérate. Un libro de mensajes. ¿Vas a leerlo? Claro. Aquellos que asistan por primera vez a la activación del generador en el experimento de esta noche deberán recordar los siguientes procedimientos para activar el generador. Hay que colocar antes los siguientes dispositivos. Vale, esto creo que es importante, pero no tengo para anotar dónde está la mochila. Vale, dame 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Muy bien, ya. ¿Dónde anotó esto, gente? Inicializador, estabilizador. A ver. Inicia. Luego. Estabiliza. Las funciones de los dos dispositivos son inicializador. Genera la energía necesaria para la primera relación al activar el generador. Perfecto. El estabilizar... A ver, no entendi nada. Genera la energía necesaria para la primera reacción al activar el generador. Vale, la primera acción al activar el generador. La reacción de la tercera energía tiene lugar en el aire y la energía se genera por una reacción en cadena. Esto mantiene la reacción bajo un cierto nivel. No entendí una miércoles, pero bueno. Los modelos de las dos piezas se encuentran en la caja del centro. Es conveniente verlos para saber cómo son si se separan los números que se utilizan cuando se obtienen las piezas centrales y se les añade a cada uno un cero. Se obtendrán los números necesarios a la hora de obtener las otras dos piezas protectoras. Precaución, a la hora de manejar los números de las piezas centrales, gente, no entiendo cómo se hace este puzzle. Vale, no es muy explícito, la verdad. A ver, déjame regresar. A la hora de manejar los números de las piezas centrales... A la hora de manejar los números de las piezas centrales añade a cada uno un cero. Se obtendrán los números necesarios a la hora de obtener las dos piezas protectoras. Vale, no entiendo nada, así que deseadme suerte para cuando vaya a realizar ese puzzle, ¿vale? Vale, tenemos el primer... la primera code, así que tendríamos que ir a la sala del cadáver de la señora. El monitor ha comenzado algún tipo de simulación. No puedo poner nada aquí. Bueno, nos retiramos. Cuidado con los dinosaurios, que están hambrientos. Hambrientos. Sedientos. Vámonos. Vámonos. Ya había matado a todos los de aquí, ¿no? Espérate, quiero ver una cosa. ¿A dónde me lleva todo esto? A ver. La una es la de... Un momento. Aunque esta puerta para esto se necesita una de esas llaves superiores. Esta de aquí. Ah, no. Simplemente está cerrada del otro lado. No hay problema. Entonces, vámonos. Vámonos al primer... Al piso de abajo. Al piso de la señora. Donde, no sé si... ¿Dejamos dormido a un... A un dino ahí? No, ¿verdad? O sea, lo dejamos dormido y se volvió a despertar. Al vuelo. Bueno, no importa. Igual ya tengo balas de... Más balitas. Ah, pero amigo, amigo, amigo. Ya no tengo sedantes. Y... No es... Es uno de esos dinosaurios... Uno de esos dinosaurios fuertísimos. No va a aguantar. Tengo que tener cuidado, ¿vale? Vale, acá era la S, ¿no? La puerta de atrás, que estaba ahí al lado de la zona de guardado, era la... Era una zona... Era la zona... Era la tarjeta S. La W era acá. Creo. No, no. No estoy muy seguro. Pero... Hola, ¿cómo estáis? ¡Déjame pasar! Vamos, rellina. Madre. Madre. No, por aquí no es. Es por acá. Vale, no corren tanto. Parece que no corren tanto. Aunque por ahí... Al final vimos que nos... Estaba intentando correr, pero... Pero bueno... ¿Dónde está el dinosaurio? Otra vez se fue. Bueno, hagamos esto rápido, ¿ok? Vale, veis, aquí va la W. Y ahora sí. Y ahora, ¿qué código pongo? La verdad, déjame pensar un rato, ¿vale? Sería... Es que no me acuerdo. Este era el que se eliminaba en las columnas. Dos, tres, cuatro. A ver, sería... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sería W. No sé, me estoy inventando aquí... W. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El cinco es la T. La quinta letra. Cinco. A ver, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y luego las T. No tiene mucho sentido, pero bueno. Luego. Dos, tres. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver, dos, tres, cuatro. Luego vendría la H. Dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Y ahora... Dos, tres, cuatro, cinco. La C. Cinco, seis, siete. A ver, sería cinco, seis, siete, ocho. Voy a intentar. No creo que sea esto, pero bueno. Entonces serían los números de los números. Las letras... Las letras... Que sí van. Pero quedarían muchas, la verdad. Ah, ya sé, ya sé a lo mejor. Sean las letras en orden alfabético. Vale, dejadme intentarlo, ¿vale? Tened un poquito de paciencia. Sería el dos, la B. Luego. A ver, sería... B, C... Vale, voy a escribir los números que... Las letras que están aquí, ¿vale? Que sería B, C, D. Esta queda abajo. C, D, E. Y luego la F. La G. La H. Vale. Entonces... La A y la E tienen cosas extrañas. Y parece que están diciéndonos algo. What? A ver, sería... Sería... What? What? La D sí. Vale, la D está descartada. Entonces aquí vendría ya la T. Luego la H. ¿Dónde está la H? La E. Luego la I. Sí, ¿no? Un momento, un momento. Aquí me cometí un error. La H hay que descartarla. Vale. What? La H sí va... O sea, está afuera. La E ingresa. What? La I. Vale, la I no pertenece, ¿no? A, B, F, D, E, F, G, H... Tío, ¿qué rayos acabo de decir? Espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. La I también... Vale, la I queda afuera. Porque la I es el nueve. ¿Ok? Todos los números que corresponden a las letras... A ver, todas las letras que corresponden a los números en un orden alfabético van a quedar fuera, ¿vale? Entonces sería water... Vale, water, que significa agua. Lo estamos consiguiendo. Water. La C queda afuera. Toda la D queda... Vale, la segunda fila. Todas las D quedan afuera. La H también queda afuera. La W ingresa. ¿Dónde está la W? Water, bueno... La C, la B, la C, la G, la G y la A. Vale, en la tercera fila todas se desaparecen excepto la A. Creo. Por último, tenemos la F en la última fila. La F, la G, la H y la I se van y entonces iríamos con la Y. Waterway. Tiene que ser eso. Perfecto, gente. Muy bien. Qué inteligentes que somos. Ahora la cerradora se ha abierto. Vale, vamos rápido antes de que se meta ese otro dinosaurio que siempre le encanta tocarnos las narices. Y perfecto. Por fin estamos en una zona totalmente nueva. ¿Hay dinosaurio? Espera, déjame primero ver. Siempre hay que ver el mapa antes de ir a una zona nueva. Ah, esta es una zona segura. Perfecto. Vamos. Ay, qué susto, gente. Que pensaba que era un dinosaurio. Es que ya me lo veía venir. Yo decía, estoy diciendo aquí, esta es una zona segura y ¡buen! Te salta un dinosaurio. Eh, varios juegos son capaces de eso. Y tiene algo el tipo. Una clavija. No, quiero clavijas, colega. Quiero. Aunque esté muerto, todavía sostiene un transmisor en la mano. Y no lo coge, reina. Bueno. Como tú quieras. Ah, cierto. Te había dicho... Vale, hay dos puertas. Pero... ¿Esto es puerta? ¿A dónde rayos estoy ingresando? ¿Es seguro estar aquí? Ah, vale, vale. Pensé que esto me llevaba a otra... Que era una tercera puerta. Y como ya comenté, había... En esta habitación hay dos puertas. Y pensé que esta puerta era una tercera puerta. Pero no. Esta es una puerta que te lleva a la otra puerta. Bueno, en realidad sí habría tres puertas. Pero esta es una puerta que te lleva a la puerta. Que no está en la puerta. Bueno, yo me entiendo. No está en el mapa. Esa tercera puerta. En conclusión. Es una... Ah, y ahí ya vi... ¿Veis lo que está en la parte izquierda inferior? Está la última tarjeta. Vale, esa tarjeta... Con esa tarjeta ya podríamos ingresar... Al piso de arriba. De la... Las tarjetas esas. Es un terminal de control de la gente... Que entra al puerto. Ahí está la última tarjeta. ¿Qué pasa? ¿Quién está entrando? Ay, qué susto. ¿Qué pasa, Rick? ¿Al puerto? Ay, no... No quiero ir al agua, por favor. ¿Cómo sabíais que estaba aquí? Ah, vale, hay cámaras en todas partes. Están llamando al tipo... A Mike. Un lagarto. En la planta baja. Aún hay gente viva en esta isla. Así veo. Vamos a ayudarlo. Quizás sea de ayuda. Pero si ese tipo se comete... Vamos a tener que retirar la clave... De ese estómago de los dinosaurios. Sí. ¡Tienes que salvá-lo! Yo... Bueno, es que este tipo... Exacto, exacto. Yo... ¡Ostras! A ver, a ver. ¿Y eso dónde rayos está? ¿Qué? A ver... ¿Dónde...? ¿Cómo rayos llego para allá? O mejor dicho... ¿Cómo entré para acá? Espérate, es que no recuerdo... ¿Cómo rayos entré para acá? Estoy tratando de entender. Ah, ya sé dónde está. Está en el ascensor... Donde bajamos acá a la parte subterránea. Vale, vale. Si el juego nos dio... Espérate, me llevo esto. Lo voy a anotar. Vale. Tienes grabados los códigos... 0, 3, 9, 2. Nos vamos. Muy bien, vamos a todo gas. A salvar al tipo este. ¿Quieres guardar? Claro. Estaban guardados los datos aquí, así que voy a guardar en la primera tarjeta. Por si acaso hay algún error de grabación o cualquier cosa. O sea, vaya la luz. Sobreescribimos los datos. Lógicamente, sí quiero eso. Y... Ok. Vamos a salvar. Vale, ese tipo está en el ascensor. Tenemos que llegar por el ascensor por donde vinimos. Aquí está a la zona principal. ¡Ostras! No, ahorita no. Déjame en paz. Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Señora, ¿deje pasar? Ay, gracias. Esa señora ahí interrumpiendo la vida. Pero bueno. El dinosaurio lo esquivamos. Vale, aquí escucho más dinos. Hola. Déjame. Déjame. ¡Que me dejes! Depravado. Espérate, Regina está... No es cierto que esto no es como los Resident Evil que puedes ver. Tío, pues, no. Vámonos. No tiene barra de vida, Regina. Como en los Resident Evil. Ok. Se supone que... Vale, aquí tenemos que ir a una segunda puerta. Vale, esta zona parece segura por ahora, parece. Debería ser esto. Sí, ¿no? Si ya el juego... Si ya dejó de sonar es porque el tipo ya murió. Ay, no. Esto no me gusta. Oh, no. No, tío. ¿Qué rayos me está esperando? Regina, huye. ¡Huye! ¡Dios mío! ¡Es el tiranosaurio! ¡Vámonos! ¡Huye! ¿Se electrocutó? ¿Se electrocutó el tiranosaurio? Ay. Bueno, al menos huyó relativamente, Regina. Pero bueno. Tenemos que ir a por esa llave. Algo... Ponle pausa. Algo me dice que vamos a ir a por la llave y cuando la cojamos, este tiranosaurio, el T-Rex se va a levantar y nos va a pegar un sopapo. Mejor ni te acerques a ese bicho. Déjalo en paz. Es que es enorme, ¿eh? La puerta no se moverá porque el generador de energía está desactivo. Vale. Entonces, ahora sí tenemos que ir a la... Acá. Vale. ¿Os acordáis que en el capítulo, en los capítulos pasados, no podían... Había unos botones que podíamos interactuar con ellos? Pues bueno, creo que ya es momento, ¿no? Que creo que eso es esto. Vale. Pero cuidado, Regina, el tiranosaurio. No ha pasado nada. Un momento. Aquí falta uno. ¡Ah! Espera, ya sé lo que hay que hacer. Ay, supongo yo. Creo, no sé. Pero algo me huele que hay que sacar la... ¿Os acordáis que ahí hace falta uno porque justamente cogimos ese para poder poner en funcionamiento el otro... Otra cosa. No me acuerdo que otra cosa que tenía necesitaba Rick. Por eso cogimos de aquí esa especie de bobina y la pusimos allá en la otra cosa. ¿Qué? Entonces vamos a volver a por esa especie de bobina. A ver si la puedo coger. Tiranosaurio. Quédate ahí dormido, ¿vale? Dormido te ves más bonito. El genero principal no funciona. No parece que se pueda reparar. ¿Vas a sacar la batería? Ah, sí. Vale, no es una... No es una bobina, es una batería. Algo me dice... ...que lo que estoy haciendo es lo correcto. Creo que esto es lo que hay que hacer. No lo sé. Muy bien, señor generador o lo que quiera que sea. Aquí traje lo que le faltaba. O sea, digo porque sí... Hola. Por favor, instalar batería. ¿Dónde está? Vale. Sería roja. Rojo, azul, verde, blanco. Vale, no está tan difícil. No, 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 espérate. Quería... No, eso... No va a resultar. Sí, ya sé que no ha pasado nada. Tengo que... Espérate. A ver, rojo, azul, verde, blanco. Vamos a mover esto. No, eso no quería hacer. ¿Cómo hago esto? A ver, espérate. Rojo, azul, verde, blanco. Ah, vale. Así es que era. Eso es lo que quería hacer, ese cambio. Vale, el rojo... A ver, mueve... Mueve esto. No, 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 no. No quería hacer eso. Mueve el rojo, ¿vale? Vale. Rojo, azul. Verde... A ver. Rojo, azul, verde, blanco. Perfecto. Pero el otro está afuera, así que esto tengo que moverlo a la izquierda. El B también, para que... El azul a la izquierda. Luego el C para que el verde... Exacto. Y por último, la D hace que se mueva. Y ahora no aplastes nada y nos vamos acá. Pulse el botón. Debería funcionar, gente. Debería. Vale, todo volvió a restablecerse. Y supongo yo también que el tiranosaurio también se le restableció el Windows. Se le restableció el Windows. La base de datos ha sido actualizada. ¿Cómo era eso? ¿Tiranosaurio? Quédate ahí dormidito. ¿Vale? Es que os juro que este tiranosaurio se va a levantar. Ya me lo vuelo a mil kilómetros. Que ese bendito T-Rex se va a levantar. Colega, dame tu llave. Ha sido destrozado por el tiranosaurio. Bueno, destrozado yo lo veo completito. O sea, no está en una sola pieza. Destrozado para mí es que esté en varias piezas. Coleccionalas todas. Parte de un sistema estricto de seguridad. Ha recogido la llave T, entrada del puerto. Vale, que supongo que es la llave que... La otra llave. Ya sabéis. La que estaba en la habitación donde estaba Rick. Y ahora sí, cuéntame. ¿Qué me cuentas, amigo T-Rex? Me largo. Vámonos. ¿No está ahí? ¿Ya se fue el T-Rex? Bueno, no voy a... No quiero pasar por ahí tampoco. Era por esta puerta, ¿no? Ojo. Espera. ¿Era aquí? Sí, sí, es aquí. Vale, ahora tengo que... Hola. No quiero abrazos, por favor. Perfecto. Vámonos. Vale, tampoco soy tan rápido. Y de hecho, hablando de rapidez, el juego no es tan realista en cuanto a los Velociraptor. Porque de hecho el mismo nombre lo dice. ¡Son rápidos! Déjame. Los Velociraptor, o sea, se supone que son más rápidos incluso. Son como un caballo. Son más rápidos que los caballos, creo yo. Pero aquí en este juego son muy lentos. ¿Cómo se la lanza? ¡Sí! Muy bien. ¿Qué nos aguardará aquí? No lo sé. El puerto. Pasaje al puerto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Rick? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Víjate algo así en el labo personal de Kirk. No entiendo. Esto puede ser un problema. No entiendo, ¿qué ocurre? Ah, era eso. Hay problemas de audio, gente. Lo siento mucho. ¿Qué van a hacer? La moneda se hizo grande. Alguna pista. ¿Pero dónde? Bueno, tengo otra tarjeta. Y aquí tengo otra. Ya encontré la pista. Perfecto, gente. Tenemos la... Genial. Tenemos el disco code y el DDK de la S. Vale. ¿Por dónde voy? ¿Para qué? No me mate eso. Vale. Por acá. Muy bien. Entonces, vamos para allá. Tío, ¿quién rayos deja una tarjeta, una llave tirada ahí en un pasillo? Este juego tiene cosas locas. Pero bueno. Entonces, ¿quieres guardar tus progresos hasta aquí? Sí, claro que sí. Gente, hasta aquí nomás vamos a ir con este supercapitulazo de Dino Crisis. Me estaba gustando realmente. Al principio sí me trabé un poquito. No sabía dónde ir. Estaba perdido. Pero ahorita volver a ver al T-Rex. Ver a ese tipo que estaba llamando. Que le estaba presidiendo el lagarto gigante este. Y ahora ver que se nos complica la situación y tenemos que buscar otra forma para... Tenemos que buscarle una pista a Rick para que pueda... Pueda quitar ese sistema de seguridad. Y bueno. Voy a grabar de seguido el capítulo que viene. Así que muchísimas gracias chicos y chicas. Y nos veremos en el siguiente... Espérate. Voy a sobreescribir nuevamente por si acaso. Ya sabéis. Si os gusta la serie. Si os gustan los dinosaurios. Dejar un comentario. Algún comentario de alguna cosa que os parezca interesante. Algo que... Lo que sea. Un me gustazo para apoyar la serie. Y con eso nos veremos en el siguiente capítulo de Dino Crisis. Que supongo que ya lo subiré mañana. Vámonos. Adiós. Gracias. ¿Vámonos? 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 Gracias.